Música Esto es A Que Sabe Medellín, mi nombre es Santiago Jaramillo Botero, el Loco y nos encontramos desde Villahermosa, contándoles A Que Sabe Medellín precisamente. Señoras y señores, don David Oza Aguino. Loco, bienvenido. Gracias por estar por acá. Contame del nombre primero que llama particularmente la atención. Claro, La Sabrozona. Sí. La Sabrozona surgió de que estamos buscando un nombre como muy fuera de lo normal. Encontramos una canción que decía, ay que rica Sabrozona, del Gran Combo yo creo que es esa canción. Y nosotros el día que estamos encontrando, como que nombre ponele, ay que rica Sabrozona, se me pegó eso ahí. Hablé con mi esposa, le dije, mira, este nombre está espectacular para el negocio. Me lo avaló, me dijo que sí y aquí está La Sabrozona. Entonces, contame de la historia de la Sabrozona, precisamente. Bueno, la Sabrozona yo quería como un producto que fuera como de todo un poco de nuestra región, un poquito de lo que nosotros, de la cultura paisa, entre esas el chicharrón. El chicharrón, pero tenés de todo. Claro, papita criolla, papa francesa, chorizo, salchicha, patacones, arepas, carne a la plancha, huevitos de codorniz, esa picada trae de todo. Venida, bichito querido, pero trae de todo y me antojas del sabor. Pasemos aquí adentro, locario querido. Claro, bienvenido. Vamos contagiando a los telemedellines. Apreciado David, estamos en el meollo del asunto, en lo culme, en lo top, en la cocina. En la cocina. Contame un poquitico de tus empleados que ya son una familia y de la preparación acá para todo lo que haces en La Sabrozona. Bueno, son siete familias. Sí. Son siete familias las que traen con nosotros y fuera de eso pues tenemos las plataformas para los domicilios que también trabajan para nosotros. Pero aquí en el grupo somos siete, ocho trabajadores. Desde Villahermosa, nada más y nada menos telemedellinenses están viendo todo este colorido, todo este sabor. Este negocio huele a diciembre todo el año David. Todo el año huele a diciembre. Es un negocio que relativamente somos nuevos, llevamos tres años, pero... Tres años haciendo patria. Cubrimos todo el área metropolitana. Cubren todo el área metropolitana. ¿A qué sabe Medellín los callos queridos? Medellín sabe a tradición. ¿A qué sabe Medellín? Medellín sabe a pujanza. ¿A qué sabe Medellín? A emprendimiento, porque en épocas difíciles siguieron haciendo patria. Señoras y señores, David, muchas gracias. Coco, bienvenidos por aquí siempre a todos. ¡La sabrosona! ¡La sabrosona! ¡Chao, chao!